Apoyando lo nuestro en la tarde. En esta oportunidad me encuentro con un joven talento nacional. Él es un emprendedor que ganó un concurso que realizó la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, en el cual se llamaba Honduras Emprende Nacional. Él es el ganador con un magnífico proyecto de ayuda para las personas que tienen problemas ortopédicos. Pero ¿de qué se trata? Escuchemos al ingeniero Misael Alvarado. Bienvenido a la tarde. Buenas tardes. Mi proyecto está basado en fabricación de aparatos ortopédicos para personas de bajos recursos que actualmente por alguna dificultad ellos necesitan de esa ayuda motor. Ahora, ¿quién fue el artífice del motor para esta creatividad fue su papá, que tuvo un accidente de cadera? Claro. Él fue el artífice de todo esto. A raíz de su situación se dio la facilidad de poder crear un producto que le pudiera ayudar en su vida diaria. Ahora, ¿este proyecto que usted desarrolló es la única alternativa que tienen las personas, les cuento compañeros, que no pueden caminar, que tienen esta fractura de cadera? Es el único aparato que existe en el país y que ha sido inventado por él. Y él empezó con un capital semilla de unos 100 mil empiras que usted ganó en este concurso. Claro. Bueno, este aparato está diseñado para toda aquella persona que tiene alguna discapacidad ósea y que por algún motivo, pues, sus huesos no pueden ser consolidados cuando ha tenido alguna fractura. En este momento, pues, la empresa se está formando y ya a finales de este mes inicia sus operaciones para brindarle a todo el público, pues, esa ayuda que ellos puedan necesitar. Nuestro en la tarde.